Hola amigas de Proteger IPS, mi nombre es Joana Bustamante, soy la psicóloga con especialización en psicología ocupacional y organizacional. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Barnau, el cual es también conocido como el síndrome de gastro ocupacional o profesional. Es un padecimiento que se produce ante respuestas prolongadas a estrés en los trabajadores en relación con las emociones y relaciones interpersonales en el trabajo. En el síndrome de Barnau podemos encontrar tres tipos de síntomas, el síntoma psicomático, síntoma emocional y síntoma conductual. En los síntomas psicomáticos podemos encontrar dolores de cabeza, dolores musculares en cuello o espalda, palpitaciones, dolores en el pecho y en algunas ocasiones pueden sufrir crisis asmática. En los síntomas emocionales la persona puede padecer de aburrimiento, frustración, impotencia entre otros. En los síntomas conductuales la persona puede tener pesimismo, ausentismo laboral, aislamiento, conflictos, puede aumentar los conflictos con los compañeros de trabajo y en las relaciones interpersonales. En el síndrome de Barnau también podemos encontrar tres componentes. El primero es el agotamiento emocional donde se genera una extrema fatiga física y psicológica que experimenta el trabajador. En el segundo encontramos la despersonalización, el cual es los sentimientos negativos hacia uno mismo. Por ejemplo, como los resultados que estoy obteniendo en mi trabajo no es el mejor o se siente frustrada la persona. El tercero es la baja eficacia en el trabajo, o sea que acá ya el trabajador ya evita realizar las tareas cotidianas de su labor. En el síndrome de Barnau también encontramos cuatro estadios de evolución de la enfermedad. El primero es el estado leve, el cual la persona ya padece de síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores de espalda o lumbar. El segundo es la fase moderada, la cual ya la persona padece de insomnio, déficit de atención y concentración en el trabajo. La tercera es la fase grave, donde la persona ya presenta ausentismo laboral, aislamiento. La cuarta ya es la fase extrema, donde la persona padece de crisis asistencial y ideación suicida. También encontramos factores organizacionales que influyen en el padecimiento o en el desarrollo del síndrome de Barnau. El primero es las características del puesto de trabajo, el segundo son los horarios laborales, el tercero es la seguridad y la inestabilidad del puesto de trabajo, el cuarto es la incorporación de nuevas tecnologías, el quinto son las relaciones interpersonales y por último podemos encontrar el tipo de salario. Para diagnosticar este síndrome es necesario aplicar un cuestionario a los trabajadores, el cual es el de Maslach Barnau Inventory. Este cuestionario tiene 22 ítems, el cual evalúa los sentimientos y las actitudes profesionales de los trabajadores. Esto también tiene como fin, como la función de mirar el desgaste emocional o psicológico que tiene la persona. Los tipos de intervención ante este síndrome de Barnau son tres. El primero es el individual, el cual tiene como objetivo realizar una autoevaluación de los empleados y el desarrollar estrategias que le ayuda a eliminar o mitigar la fuente del estrés. El segundo es la intervención grupal que tiene como objetivo romper con el aislamiento de la persona. Acá se debe promover políticas de trabajo cooperativo, de integración de equipos multidisciplinarios y reuniones con grupos. El tercero es la intervención organizacional. Acá tiene como objetivo reducir las situaciones que generan estrés en el trabajador, modificando los puestos de trabajo, las condiciones físicas del puesto de trabajo, la estructura organizacional, las funciones del puesto de trabajo, horarios flexibles y los salarios competitivos. Se debe dar un entrenamiento de resolución de conflictos en los trabajadores, realizar pausas actividades durante la jornada de trabajo, practicar técnicas de relajación a los trabajadores, realizar como jornada de integración con las familias y pues una jornada deportiva. También capacitarlo de cómo manejar el tiempo eficazmente, llevar un estilo de vida saludable en el trabajador y tomar unas pausas pequeñas de descanso en la jornada de trabajo y disminuir la carga laboral que tiene el trabajador. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca del síndrome de burnout haya resultado de gran utilidad para ustedes. Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para que se mantengan informados de próximos eventos y contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.